Suavecito, suavecito, suavecito Falta bajar un poquito Ya lo bajamos Sí, vamos a bajar las cortinas Eso, póngale la cortinita Las cortinitas para el aire Este es un garaje pegable para una Kia Celtus Miren cómo quedó la altura Es lona impermeable, aquí viene una correa Para gustarlo y amarrarlo y disfrutarlo Vamos a tomar las cortinas Acá es un conjunto cerrado Donde los parques son compartidos Pero pues estamos guardando el espacio Para que quede tanto el vecino Como el del señor que manda a hacer el garaje En eso es todo Gracias por ver el video